Ahora nos está volviendo a compartir con vosotros arriba algún tópico y un tópico con todos los papiados en boca del pueblo está en el caso Ibis y la petición general de diferentes miembros de los consulados en la que nos ponen aquí todos nos quieren explicar un pida lo nos va a ayudar en profundidad nos está con vosotros y los ex-ministros tienen oportunidad de hacer su defensa lo que también es interesante para mirar pero ahora es no que a lesa es requesitor de fiscal de más de 170 páginas ya voy a volver a poner algunas páginas otro colega de mi también explique si y me quiero decir alguna declaración de por ejemplo si aquí no está público híndo de DPL no te declarar al acorde del minister deben ser nacido se referencia a las apuestas de la ninguna que incluyen todos los países que no existen que no existen ahora es que tal cual que están a tus cohesiones que no existen que hay que hay trabajo en una favorita como un En el reto en el medio, conmigo. Pero eso no funciona. Pero eso no funciona. Pero eso no funciona.